Música Él siempre me está dando mi espalda Buenas noches, estamos aquí como todos los jueves en tu programa Calentón de Herrera Hoy tenemos un invitado, él es Anthony, muy buena noche Anthony Muy buenas noches, antes que todo, muchas gracias por invitarme a nuestro programa Contento y agradecido de estar aquí Gracias, gracias Por aquí tenemos también otro invitado, artista urbano Él es la tropa la suprema Buenas noches, como se siente Un placer es mío, un placer es mío por la invitación Gracias Calentón, estamos aquí Dime, 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 ¿cómo dejaste el barrio? ¿Cómo están los tigres allá? Antes de empezar con la entrevista, ¿cómo está el barrio? Cuéntame un poco del barrio, ¿cómo lo dejaste? ¿Cómo está la vibra? Te veo activo, te veo activo No, tú sabes que siempre estamos trabajando, gracias a Dios Tú sabes, lo que he hecho con apoyo Lo que he aprendido Los muchachos felices porque vienen para acá por la entrevista Que ya han venido todos, pero luego voy a traerlo todo ¿Tú viste ya? Es bobo lo que hay, es bobo lo que hay, es bobo lo que hay Todo por parte Sí, sí, bueno señores Realmente, nuevamente dándole las buenas noches Y le agradezco a todos ustedes y la gente de la música urbana Y a través de varios provincias que nos dan seguimiento También recordarle, señor director Cuando usted pueda ponerme la cámara, por favor Dime el fondo El señor director como que está muy distraído Sí, sí, está enamorado Está bien, está bien No, tú sabes que él Compromiso Compromiso Tiene mucho compromiso Bueno señores, recordar a la gente de La gente La gente buena La gente buena, la gente bella De Leas Piña Leas Piña, señores Estaremos por allá En septiembre 24 de septiembre Estaremos allá En Leas Piña El lugar será en el parque central De Leas Piña Así que en el parque central A partir de las 2 de la tarde Tendremos la tarima urbana Ya tenemos algunos jóvenes Que van a participar También hay premios Hay sorpresas Y nosotros Yo voy a decir un poquito corto Dos muy tendidos El comentario Para que ustedes puedan llegar El primer lugar son 15 mil pesos Le van a hacer una edición de fotos profesional Una entrevista aquí en Calentón de Herrera Señores Vamos a tener a la gente de Leas Piña Aquí en Calentón de Herrera Esto es un concurso Y toda la cosa Claro También el segundo premio Lo mismo Y se va a ganar 10 mil pesos ¿Está bien? Es para que no se vaya pelado Le va mejor Le va mejor También el tercer premio ¿Está bien? Eso cinco ¿Qué? No, pero Imagínate Son cinco Son cinco Así que activo a la gente De Leas Piña Estaremos por allá El 24 de septiembre A partir de la hora de la tarde En el parque central De Leas Piña Así que vamos a entrar en materia Con nuestro invitado Así que invitado Dénos la luz ¿De dónde inicia? Tropa Tropa ¿De dónde me hizo mi carrera? No, tu nombre, tu carrera Haz un recuento ahí No, mira, es Tropa Tropa Tropa, espérate Que él siempre Quiero capo Opa, caro Pero está bien Ok Sí, al fin Te dieron lo tuyo Cariño ¿De dónde viene ese nombre? Tropa Tropa Eso era un grupo de Mbogo Porque yo antes de ser tita Yo bailaba de Mbogo Ok Tenemos un grupo de Mbogo Que se llamaba la Tropa ¿Del 2012? Sí No, pero del 2000 No se llamaba Mbogo No, en Mbogo No, por eso Siempre El demo siempre se ha usado Es parte de que yo estoy atrás Yo te voy para atrás No, sí, sí, sí Fue muy lejos Porque éramos potente grande Que fue a Tropa en el barrio Sí Como en el 2014 Se levantó el grupo Yo me quedé con el nombre Todo el mundo en el barrio La Tropa La Tropa La Tropa Y cuando empecé la música Me puse Lid Yo no tenía Tropa en la Suprema Yo tenía Lid Tropa Lid Tropa Pero yo me juro Que Lid era una persona pequeña Yo sé lo más de lo grande Me quité Lid Me puse Tropa en la Suprema Y me quedé con el nombre De Tropa en la Suprema Y así estoy en el barrio Y en todos lados ¿Y quién te inspiró A salir del baile A la música? No, un hermano mío Un hermano mío Que era fundido por la música El tipo fundido por la música Era apero Y de chamacito El día que yo bailaba Y me decía Ponte para la música Me ponían muchos Los pelos duros Monky Blaser Mucha gente Y yo me influencié Empecé a escribir Empecé siendo dembow Solté el dembow Me dijo Ponte para el rap Me puse a hacer rap Y después de soltar el rap Y darte el dembow Es decir Que ya tú Tu conocimiento Sí, tengo muchos años Ya en Neto En verdad Tú sabes En la música Sí, tengo muchos años Como en el 2016 Empecé haciendo freestyle Empecé haciendo freestyle Sí Y ya trabajando profesionalmente Tenemos dos años Tirándote en YouTube Y trabajando Oh, pero muy bien O sea Tú empezaste en el 2016 Sí Hacé música Música Hacé música O sea, para redes No profesionalmente Que en YouTube Trabajando en lo digital Spotify, vaina así No estábamos así Tú sabes A ese nivel Empezamos haciendo freestyle En el barrio Haciendo con los panes Ahí me fui conociendo Como músico ¿Me entiendes? Porque era bailarín Y ya estamos en todos lados Como artista Gracias a Dios Ay, ¿cómo te va? O sea, ¿te va bien? Te apoyan tu gente Me apoyan mi gente Gracias a Dios Porque tú sabes Estamos al apoyo del barrio Que es lo importante De mi familia también Tú sabes En el barrio Todo el mundo no me conoce El que no me conoce a mí En el barrio No es del barrio No es del barrio ¿Me entiendes? Trópola supremo Eso en todos lados Entonces yo me voy a tener Los niños De cinco años Otro, papá ¿Me entiendes? No, ya te conozco Una pregunta Una preguntita Una preguntita Saliste de inicio En el 2016 ¿No es verdad? Sí A cantar A hacer música Ya por lo menos De 2016 Ahora tienes siete años O seis años Sí ¿Seis años? ¿Seis años? Seis años Seis ¿Qué tú has visto De los seis años Ahora en este 2022 De tu carrera artística? ¿Qué tú no puedes decir? Que tú ya Bueno, mira Lo que no puedes decir En el 2017 Lo estoy haciendo Ahora en el 2018 Ahora lo estoy haciendo ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo tengo La gente que me están apoyando Real al tiempo Cuando yo empecé Solamente era en las redes Que se clava la música No tiene una gente Que me fijara No tiene una gente Que me invirtiera No tiene una gente Que me dijera A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro ¿Me entiendes? Ahora yo tengo equipo de trabajo Gracias a Dios Hace dos años atrás Que me están grabando Tengo mi estudio De grabación Que no tengo Tienes que hay A otro lado a grabar Tengo a mi gente Que me hace mis videos Que me manejan Mis plataformas digitales Y todo Tengo un equipo de trabajo Formado Ya hace un año para acá ¿Me entiendes? Que no estoy solo Antes era solo Antes yo un video Para Instagram Este quitaba Para el de altita Y se quedaba En el olvido Porque no lo veía Ok, pero tú sabes Que hay muchos De embosseros ya ¿Qué tienes tú? Que la gente Tiene que entrar a YouTube Buscar a tropas Oh, un flow diferente ¿Qué es esta diferencia De ti? Yo, que yo soy rapero Y estoy haciendo el de emboss ¿Eye? Ahora mismo Yo, y con unos colores diferentes Mira el último tema Yo estoy en el tema Y hablo del sexo Como un playero Esa es esa Es el tema Que está ahí de fondo ¿Me entiendes? Eso es como un playero Que la gente Me gustaría que la gente Tenga en el canal Y lo viera Que es algo distinto Ahora mismo Lo que está Porque es de emboss Es un playero Otro flow Así que tú estás implementando Playero en de emboss Claro, exactamente Empezamos con ese Tiene una mezcla Mucha poca persona Lo han logrado No, tú sabes Pero uno está intentándolo A ver Uno nunca sabe Yo creo personalmente Yo creo que la música La música Así como playeros Son las que van a ¿Qué? Como a resucitar Otra vez para atrás Sí, porque Es que imagínate Hacemos Porque además De que está abierto El mundo Ya la gente Como que dejó eso Pero ya vienen Otro color diferente Otra meca Y no solamente Tú lo haces Hay muchos artistas Como la gente Lo está haciendo Muchos artistas Ahora mismo También Ahora mismo No tengo nombres El mismo Que están Que están volviendo El mismo Dary Yankee Que en su álbum También lo hizo Lo hizo renacer Otra vez Lo que es reggaetón Reggaetón O sea La música La música Como del 2002 2003 Por ahí Porque ese No, pero Lo que te digo Que esa es la música Que él está reviviendo Nuevamente Son colores Porque ya se quedaron En el olvido La gente Sí No es que se quedaron En el olvido Lo que pasa Es que ya no está sonando Pero inmediatamente Nueva generación No porque Puede sonar Porque hay muchos Están en el medio Que pueden pegarlo Lo que pasa Que ellos no están En el bó Es lo que digo Que ya no están Como enfocados En eso Pero no hubo colores En Herrera A ver si eso Le da para la gente Y se pega Claro El movimiento de Herrera Digo En Herrera No hay movimiento Todavía no hay movimiento Yo le pago cualquiera Que me diga Que en Herrera Es un movimiento Uff Mira Señor director Porque tú se ríes Ellos mismos viven en guerra Yo mismo escucho No, no No que viven en guerra Pero Tú que tienes Siete a seis años En la música Dime en Herrera Cuál movimiento En Herrera No hay en verdad No hay No lo hay No lo hay Entonces Mi inquietud De crear esta plataforma De apoyar a la juventud Fue con ese objetivo De que haga un movimiento En Herrera Porque no puede ser Que en Herrera Donde tenemos artistas Pegadísimos No hay talento buenísimo Buenísimo Disculpe Como tú dijiste que no lo hay Es decir que tú no has recibido apoyo De ningún artista de Herrera De Herrera No porque De tu barrio Que estén pegados Tú no has recibido Ahora mismo Ya lo tengo Ok Ahora mismo Ya de ahora en adelante Ya lo que viene Muchas bendiciones Gracias a Dios Amén ¿Me entiendes? Pero no lo tenía Real ¿Me entiendes? Y no era así Porque no lo buscaba Sino porque no lo veía ¿Me entiendes? Pero ahora ya Las cosas están fluyendo Ahora mismo viene Una colaboración Con Lil Homie Bella Corrada Y Calio 8 Si Dios quiere Lo permite ¿Me entiendes? Ya te la apoya Que la vaina va a fluir Gracias a Dios Y estamos trabajando Claro Porque aquello que pasa En que un artista Lo apoye A él No quiere decir Que el movimiento No, pero eso se forma un movimiento Se forma un movimiento Pero ellos no están en forma de movimiento Pero ellos no están en forma de movimiento Ellos están en sus carreras musicales Pero no han creado Sacando dos o tres por ahí Ves, ponte tú Que tú son Y ya normal Quítate tú Para ponerme yo No, te lo digas así Porque ella me turno yo Y qué tal tú Para ponerme yo O tú después te crees Que uno está aquí Sacando gente Es mentira ¿Eh? ¿Eh? La tropa Eh, cuántos temas Ya tiene Ya tiene En tu canal de YouTube El tema que Más te ha gustado De tu canal musical Que tú lo tengas en YouTube O no lo has sacado O ya tú lo hiciste Tengo muchos temas O sea, me va a salir Hay muchos temas De los que han salido Tengo cinco En YouTube ¿Me entiendes? Tengo uno oculto Empecé ¿Me entiendes? Empecé fue con mi manager Ocultó Pero de los cinco También me dio el éxito Que es para donde ¿Para donde es? Que tiene cuenta Con 13.000 views Organicos ¿Me entiendes? Atento a mí De los cinco temas Que tú dices que ya tienes ¿Cuál fue el tema Que tú dijiste Ese no se va a pegar Que tú menos fue lo que tuviste Y se pegó Que la gente más le gustó No, todavía no ha sucedido Con ese tema Pero el que yo menos pensé Que iba a ser el boom Fue ese ¿Para donde es? ¿Me entiendes? ¿Para donde es? ¿Para todo el lado? Sí, es verdad Ese tema fue Se pegó Se pegó Y tienes que decir ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo, yo Pero tú fuiste que era ese tema ¿Para dónde? Ese tema es mío Pero tú lo compusiste Y lo canta No, ese tema es mío Por mi composición mía ¿Me entiendes? No quiero ser Con Controversa Ni nada Pero hubo un artista El género urbano Que lo copió ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál es? ¿El nombre del nombre? 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 Y tengo la prueba A mí cuando Ese tema salió Bulova tiró el gel Y tenía el tema mío Ya alrededor de tres meses En YouTube Cuando el tema salió De Bulova Me mandaron un copy Un copy Porque yo no lo tenía Legalizado en la onda Sí, ok Me mandaron el copy Yo hice mi Mi controversia En la red Y puse a todo el mundo En mi Instagram Que etiquetaron a Bulova Ok Me tiraron El roast manager del Se llama Smiley Me tiró Me dijo Mira Lo que tú estás haciendo Con mi artista No es debido Nosotros no logramos Tema nadie Me dijo Si tengo la prueba En mi canal De mi ministra Nosotros no logramos Tema nadie Toma este número Lo vamos a comunicar Nosotros te podemos ayudar Lo que nosotros Sea necesario Pero no fue Mertita Que te dejó el tema ¿Qué pasa? Para eso Bueno, ya cuando tú dices Que te vamos a ayudar En tu live Yo te estás jugando Sí Oye, oye Cojo el número En eso de él Tiene una fiesta En Atos En la discoteca de la pala Atos Un día antes Le puse yo a el Bulova No me muestran el día En Atos ¿De dónde está todo? Al otro día Me desbloquean el tema De YouTube Ah Cuando hablé con el manager De él Por WhatsApp Hablé con el manager De él De Smiley Se llama Rose Manager Que mira Dios no me deja mentir Que él sabe Si él sabe Que te atraviesa Él tiene que saber Me dice él Manito ¿Dónde nos podemos juntar? ¿Dónde nos podemos juntar? Para yo A comunicarme contigo Le dije Está bien Mira la ubicación Manunca Me respondieron Me devolví en el tema En YouTube Y ya Le salió Dime tú Él sabe Yo hablé con él Y Manunca he podido hablar Con esa gente Pero me robaron el tema Ese tema es mío Pero el tema Está en tu YouTube En mi YouTube Ok El tuyo Pero lo devolvieron Lo bloquean por cuatro días Pero te lo devolvieron Porque lo amenacé Ya Le dije No vamos tardía En Atos Y al otro día Cuando me levanto El tema de bloqueado Y tenía El nombre de la gente Que lo tenía primero Dice Que el tema Supuestamente es ellos Dice Que un tal favorito RD Pero que eso fue en ellos Que lo mandaron a bloquear Porque inmediatamente Seguí de Globo Porque dice Mientras te llegan al revés Le tumban el mío No Y dame Dice Que no es la primera vez Porque también Yo escuché Que también Muchos de la Cagua También No sé Como que Buloba También le vea Es decir Se le ha pasado varias veces Varias veces Con otro Con otro Menos Sí ¿Por qué te pasa Con todo el artista? Y gracias a Dios Eso se vio mirando No pero Tú dijiste Buloba Pero que Buloba Si me equivoco Perdón Ya Buloba Pero Estos días son malos Ya Buloba Se está pasando No, no, no Buloba Lo bueno Felicitamos Felicitamos Buloba Es jugando Es jugando Hizo una colaboración Con Jay Wan Me había gustado Que el TV había sido conmigo Claro Para donde No pero Claro Eso es lo que tiene que hacer Si tú sabes Que es el tema de ese menor Y tú sabes Que no es suyo Va a pagar Porque no quieren ganar No quieren que otro vale Pero él lo sabe Porque el que Vicini Se lo dijo El que Vicini Cuando me subió a Instagram Me dijo Mira ese tema de ese menor El de Herrera Que el que Vicini me subió Todo ese problema Simplemente Haciendo una colaboración Me subió Me subió Me subió Me subió Me subió Me subió Onguito Onguito Tiene fuerza Onguito Si Onguito Onguito Tengo fuerza Yo Entonces Ahí tú Después Ya Buloba Te dio banda Te tengo tu tema Y el tema Ah pues no te dijo Que te iba a tirar Después Y que para ayudar Te hubo Nunca me tiró Ni nada Ni nada Le comento En Instagram A ver si se acuerda De mí Ni nada Buloba Pero habla con la tropa Que se llama Que tú Te metiendo mano En Herrera Se llama Que tú Va a salir potente Son un par De temas Que él tiene preparado Porque él sabe Que él tiene Diez temas Él tiene que tirar Uno que va a conectar Con todo Que se va a llevar Todo Conéctate A lo menos La nueva generación Que está subiendo Hoy por ti Mañana Mañana por él Muy dura La nueva generación En tu proyecto En tu proyecto musical No pero la verdad Tiene que ponerse ¿Cómo tú ves El género urbano De Herrera Ahora mismo En estos momentos ¿Cómo tú ves Tu muchacho Que antes de ti Emprendieron En tu música Ahora con esta nueva pandemia Porque la pandemia Ahora a lo otro mundo Porque se meta El títico Sí porque es que no sabían Aprendieron a cantar Cuando la pandemia Pero no tenían Una manera que hacer Se han cantado Bellaco lo influenció a todos Bellaco Bellaco fue a la puerta ¿Me entiendes? Después de Bellaco Entró el hielo Entró cifra Entró el ácido Entró mucha artista Cali 8 Entró en todito Ya hay ácido Todo ya que entrar ¿Me entiendes? Pero dime Dime ¿Cómo tú ves ¿Cómo tú ves El movimiento Yo me llevo bien Me llevo bien con todito Me llevo bien con Bellaco Me llevo bien con el ácido Me llevo bien con Cali 8 Con yo el fresco No tenía mucho Mucho contacto Yo fui a una foto ahí Que tú tenías Tienes una foto Con él hace mucho Con Llevo y Bellaco Sí, eso fue a las 12 Un coro, una vea Y yo tenía un primo Que era chofer de Llevo Y ya lamentablemente no estaban Pero hemos tenido contacto Pero con el que yo me llevo Me llevo mejor de todito Es con Bellaco Yo soy hermanito Yo voy a su casa y de todo Yo tengo una pregunta Un tanto picosa Para ti Cuidado No, como un lío aquí No De los nuevos talentos Con lo que tú Te puedes decir Que empezaste con ellos ¿Cuál es ¿Cuál es que tú ves Como tu mayor competencia Y cuál Tú no lo ves como un rival No, yo no lo veo ninguno Como rival Yo me siento bien Del logro de cada uno ¿Me entiendes? Porque yo no tengo Ese corazón así De que decir Y que no Aquel Tú sabes el mío Pero se me fue A mi competencia O sea, tú no tienes competencia Porque tú competís No hay competencia Pero siempre hay uno Que empieza contigo Que como que esa riñita ¿Qué quiere decir Que si tú tienes Algún Alguna riña Con algún No, con ningún Del barrio No Aquí del Cerrera No No sé si lo tienen ellos conmigo Pero yo Yo personalmente Con ninguno De cualquier otro sector Entonces No De cualquier otro sector Yo estoy en paz Yo no quiero que mi música Se escuche Y la gente lo conoce Yo no estoy en controverse Ni nada ¿Me entiendes? ¿Qué competencia Ni nada Me están educando ¿Me entiendes? Y estamos trabajando así Sin controversia Sin ruido Sin mucha Yo soy un altito Bajo perfil Esperemos que siga así Porque hay muchos Que lo han dicho No, él se ve humilde Yo soy chile No sé si me engaña La apariencia Pero él se ve muy humilde No, porque las abejas Son humildes Hasta que tú las mueres ¿Honguito? ¿Honguito no es fácil? No, claro Tal vez no tiene problemas Pero tal vez pueda venir No, porque si lo enchinchan También son otras cosas Claro, claro No, no, no Tú sabes La tropa Yo Pero solamente la tropa Yo creo que Mirando el trabajo de la tropa El chamaquito Que yo siempre Le he dado seguimiento En las redes sociales Porque yo sigo A Pilar Muchillo de Herrera Yo veo su desempeño Y veo su trabajo Que están haciendo Y lo veo que están haciendo Todo bien Pero muchos Ellos deben de saber también Que ellos deben de De llevarse De darse a ayudar De dejarse guiar Porque usted no va a llegar Solo a ningún lado A ningún lado Por más que usted quiera Dije No, que yo soy Entonces lo que va Lo que va a poner Pila es todo Yo en el camino Así es Porque tú no sabes de nada Tú no sabes de nada Tú llegas a la música Sí Y hay mucha gente que Tío, todavía no tienen Ni un canal de YouTube No, porque hay muchos Que tú los vas a ayudar Y dicen No, yo sé O sea, no se dejan llevar Porque creen que saben mucho Tienen que dejarse llevar A los muchachos Yo creo, papá Es algo En tu proceso De tu carrera musical Que tú te puedas arrepentir En estos momentos O sea Ya, che Esto Si te ha ido mal En algún momento ¿Mi carrera musical? Sí, algo que tú te arrepientas Que te iba a abrir una puerta Y te fuiste por otro lado ¿Quién sabe lo que yo me arrepiento? Es mi carrera musical De no legalizar ese tema De no legalizar ese tema Si tú hubieras sabido ¿Me entiendes? Si tú hubieras sabido Mucha gente me lo dijeron Pero yo ¿Cómo tú sabes? Como que no sabía No, yo dije que Bula borrame un tema ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Y mira cómo sucedió Si hubiera estado Le registrado por lo legal Si hubiera una demanda Lo que yo pida ¿Y qué tú le dices A esos jóvenes Que vienen subiendo ¿Qué te pasó eso? ¿Qué consejo tú le puedes dar? Que lo mejor del mundo Trabaja legal Ya, ese de mí Vaya la onda Que eso no cuesta nada El agua Haga su diligencia Chequea Verifica lo suyo Con su nombre Su artiste y de todo Pa' que no pase lo mismo Que mira yo Como tú Y él sonando con los míos Que si yo ¿Cuántos millones de views Con los míos? Ahora dicen que No hay mal que volver No venga Tú aprendiste de un error No, claro Viene cosas mejores Sonando con lo tuyo ¿Ves? Hay una riña Porque él tiene Eso aquí ¿Qué riña va a ver? No es riña Pero Él No, espera Él tiene eso grabado Él tiene su dolor Claro No, en un dolor Sí, la impotencia Se siente impotente Y no lo he dicho Porque no tomate Eso mal fui yo No sé que yo No, no, no Él está legalizado Mira, troco Vamos a salir de ¿Cómo se llama? De Bulova Oye, dice este tipo La capela Ahí ponga en la carra Busca con la pita Y vamos a escuchar Voy a ver Pero también, mamita Sin pita ¿Cómo se llama? Usted que se siente mejor Con la pita No, tú eres que sabe Dale, ya capela Entonces Yo soy el trago Para la suprema Amante de la chica Hay mujeres buenas No me lleno una cadena Voy por la casa de la vieja Hay muchos que están llenos Por como uno suena Que no ando atrás de gente Ni plago se ando por un tema Yo espero mi momento Igual que el de todo el mundo Y Dios me mandó un sobre Diciendo que ya es mi turno Vengo del inframundo Tiro letras por segundo Hoy hay panas que te venden Por dos hoyos y una jumbo Vengo de Herrera Criado entre balaceras Viendo vender la droga Como cuna paletera El vicioso Que le roncate Y se te llevo la cartera Y el policía palomo Que la pone donde quiera Y eso es normal En el bloque La maria ilegal La menorchita de catorce Que el viejo le quiere dar No me rodeo con todo el mundo Tan fácil Y no me van a bregar Y se te juro Que si me pego Atento a mí Te voy a quitar Y por ahí se va Son muchos ¡Tropa, dueño! Ahí escucharon la tropa Tropa Algo que Herrera Que tus fanáticos Quieren saber de ti Que no sepan No es mujeriego Es su mujer Sí, es como mi chica Pero deja de estar a Ezequiel Tú no sabes Si él tiene algo por ahí Si no, no me mata Porque el primero que me dijo ¿Tiene que mi chica o nada? No, por eso ¿Qué pasa que te golpeen? Que estoy Ya, ya ¿Entiendes? Estamos trabajando Craytón, mamita ¿Cómo te digo? La gente mía La gente mía sabe En el pasado que yo he tenido ¿Me entiendes? Saben que ahora mismo Que yo estoy recuperado Que estoy en música Porque estoy en el pasado Muy oscuro Yo te voy a decir Tú sabes que Toda la gente tiene su proceso Y yo Lamentablemente Soy de un bajo mundo Bajo mundo, bajo mundo Que tú sabes ¿Me entiendes? En el sector que me rodeo Que lo que ha crecido Va a ser de vainas de la calle Y ahora que estoy recogido Porque tengo vaya gente atrás Que me están ayudando ¿Me entiendes? La parra Mi inversionista Jairo Mi manager Emil Graff El productor de cabecera Bayon Produce Y mi otro inversionista Como quien dice Y Joan Que está en Estados Unidos Yo quiero a todos Ya, ya, ya Tú sabes que este programa Un poco corto de horas Tú sabes que por mí Estuvimos a tener aquí Hablando Pero tengo Yo me siento heavy Pero entrevista A tu corazón ¿Me entiendes? Tengo dos personas más ahí Da tus redes sociales Otro para la Suprema Tu número De contestaciones Que es lo que viene nuevo Ahora Para esta fecha Que es lo que tú vas a lanzar Que es Uca Mamá Yo creo que en Spotify Oye, en Spotify En TikTok Facebook Instagram YouTube En todas las plataformas digitales Estamos como la tropa de la Suprema Tropa de la Suprema de Herrera ¿Me entiendes? Mi número de contestaciones Son 809 873 0898 Y la para Que es el CEO ¿Me entiendes? Esa es mi inversiónita Y ya estamos trabajando ¿Me entiendes? Estamos un poco ahí En toda la plataforma ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Oye, el tema con el Home Y Bella Corrada Y Cali 8 Que tengo que tirar Para que vayas para allá Para... ¿Cuándo? 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 Para rodaje Ya, te metes en verdad Me falta cada día Pues la voz Ok, no Pues tú ¿Me entiendes? Bueno, eso de Méteme 5 Ahora se va a rodar Yo tengo que tirar No, claro No, yo voy para allá Yo voy para allá Claro No, claro Hacemos esto No te preocupes Ya, metemos manos Vamos a despedirte ahí Con una improvisación ¿Qué es lo que es? Con una improvisación No hay un improviso Música La exposición ¿Qué es lo que tú quieras? Lo que tú quieras Oye, cuando me asco Y me levanto Siempre pongo a Dios lo alto Y le pido que me aleje De la adema De unos cuantos Que se llenan solo Por lo que yo canto Y porque crean en santo Por eso del coro Manilo del calto No hay voltaje Ellos no rapean Y tienen tirame Están locos por clonarme A veces sí pueden llegarme Cuando yo despegue No van a agarrarme Y todos los que montan Pila de mierda de mí Van a ser mis fans Yo estoy claro Que lo que escribo Es demasiado caro Y que brillo más que el faro Aunque yo no tengo un camaro De que a pesar A pesar que yo vengo de abajo Es troteado, troteado, troteado De la tarde Y no es para hacer trabajo Y por eso es para la Suprema Ya, aplauso a la Suprema Gracias por venir A Calentón de Herrera, señora Vamos a unos cortos comerciales Y en breve Regresamos en tu programa Calentón de Herrera Dale pa allá Calentón de Herrera Presente Calentón de Herrera Calentón de Herrera Calentón de Herrera Baúd agradecer